hola hola muy buen día para todos hoy vamos a preparar una rica y deliciosa chuleta bayuna lo primero que vamos a hacer entonces vamos a coger un medallón de lomo de cerdo y lo vamos a abrir así de una manera muy fina como se muestra en la imagen vamos a abrir una primera parte y luego sacamos otra parte así y lo taseamos muy bien cuando ya lo tenemos así vamos a poner por encima papel film así y le vamos a dar con un mazo hasta adelgazar lo completamente no lo vamos a dejar con un papel film pero si lo vamos a reducir bastante entonces seguimos dando con el mazo hasta que nos quede muy muy delgado de esta manera vamos a poder hacer un proceso de apane muy muy fácil entonces después de que ya lo tenemos muy delgado vamos a echarle sal y vamos a echarle también unos condimentos los cuales les voy a dejar en la descripción del vídeo sal pimienta ajo bueno otras cositas ahí se las dejo en la descripción del vídeo la idea es que lo podamos dejar adobando un tiempo puede ser una media horita 45 minutos posterior a que ya ha pasado el tiempo donde también lo dejamos adobando entonces vamos a pasar la chuleta por la harina luego por el huevo y por último lo llevamos por el pan así nos queda un apanado muy muy perfecto entonces vamos a untar muy bien la chuleta con el huevo de manera que el pan se nos pegue también por todas partes de la chuleta y no nos quede ningún espacio sin sin la miga de pan ya simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a bañar toda la chuleta con la miga de pan y vamos a ir presionando por encima para que como les mencionaba ahorita el pan se nos pegue y se nos incorpore muy bien a la chuleta esto no se nos demora prácticamente nada yo voy a hacer pues varias varias chuletas enseguida le dejo los ingredientes para para la cantidad de chuletas que voy a hacer ahí simplemente ya retiramos el exceso de pan y ya tenemos la chuleta apanada miren qué belleza ya después de tenerla se apanada lo que vamos a hacer es que vamos a calentar aceite de fritura y vamos a incorporar la chuleta cuando el aceite esté muy caliente una temperatura más o menos de unos 160 a 180 grados como el aceite está tan caliente y la chuleta es más bien delgada entonces el tiempo de cocción es muy rápido estamos hablando de unos 5 o 6 minutos máximo donde a la mitad del tiempo vamos a voltear la chuleta para que ella se nos dore muy bien por ambos lados simplemente ya vamos a dejar cuando ya ha pasado el tiempo entonces vamos a retirar y ponemos en papel absorbente para retirar un poco el exceso de aceite de igual manera ya queda totalmente se quita así nos queda ya teniendo pues la chuleta lista nos vamos al proceso de emplatado yo quise acompañar la chuleta con un poco de arroz con unas papas fritas una salsa ran una salsa blanquita que me gusta mucho limones y listo simplemente ya incorporamos la chuleta que acabamos de preparar y ahí tenemos este delicioso almuerzo esta rica preparación una chuleta bayuna al estilo juan preparaciones espero pues les haya gustado muchísimo este vídeo no olviden como siempre suscribirse al canal compartir los vídeos si tienen alguna sugerencia alguna recomendación o cualquier duda respecto al vídeo no duden en dejarme sus comentarios no siendo más entonces nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por ver el canal